Tengo un pantalón enloquecido Tengo un par de botas que rebotan solas Y un norte natal este nido Que se me mete en internet cuando le mola Tengo cuatro ligues a la vista Y un montón de pibos que no le dan bola Soy el castigado de la lista Haciendo sur, pero si no las A toda mecha, a toda mecha Voy a toda mecha A toda mecha, a toda, a toda mecha Tú no te hagas la estrella A toda mecha, a toda, a toda mecha Si no me paras mi estrella Casi te atropello porque yo estoy por ti Tengo un móvil casi vagabundo Y una foto tuya con tarifa plana Yo pienso en ti cada segundo Yo pienso en ti porque me da la gana A toda mecha, a toda mecha Voy a toda mecha A toda mecha, a toda, a toda mecha Tú no te hagas la estrella A toda mecha, a toda, a toda mecha Si no me paras mi estrella Casi te atropello porque yo estoy por ti Si, 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 si A toda mecha, 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 a toda mecha por ti. A toda mecha, a toda mecha, si no me paras mi estrello, casi te atropello porque yo estoy por ti. A toda mecha, 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 si no me paras mi estrello, casi te atropello porque yo estoy por ti. ¡Suscríbete al canal!